Tienguistas de diferentes centros de abasto del municipio de Querétaro solicitaron a las autoridades estatales la reapertura de sus locales, que permanecen cerrados por la pandemia desde el 17 de marzo. Comerciantes de diferentes tianguis se reunieron en la zona centro-sur para dirigirse en caravana al centro cívico, sede del gobierno municipal y a hacer patente su petición. En sus camionetas de trabajo colocaron cartulinas con sus peticiones en espera de ser escuchados y atendidos por alguna autoridad.